¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de San Joaquín? Nuevamente junto a ustedes en la televisión de San Joaquín para llevarles antecedentes de lo que es la actividad cultural en este enero y febrero del año 2011. Y para conocer mayores antecedentes, nos encontramos en esta oportunidad con el director de la Corporación de Cultura, Johnny Labra. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Un saludo a todos los televidentes de San Joaquín TV. Johnny, la idea es que podamos hacer un breve resumen de lo que va a ser esta temporada 2011, que está muy entretenida, con teatro, con cine. Tanto aquí como en el Parque La Castrina, aquí digo en el Centro Cultural. Bueno, mira, la verdad es que estamos muy contentos porque nos van a visitar dos obras muy importantes que están en Teatro Mil, como son El Hombre que va a ver a las mariposas, en el que se va a realizar en el Teatro Municipal. Y lo que le da el sello internacional a este teatro, que es el Circo Chino de Sichuan, que es un pasacalles que va a terminar en el Parque La Castrina, en el anfiteatro del Parque La Castrina. Eso, además de una gran cantidad de obras que están programadas durante enero en el Teatro Municipal, en el hermoso Teatro Municipal que tenemos, y que son óperas, hay una noche lírica, hay teatro también de la comuna, que es una muy buena compañía, que es el Teatro de la Legua Emergencia, que va a ser un montaje extraordinario. Así que, como todos los años, el Festival de Teatro es internacional y es lo mejor que está presente también en Teatro Mil, en muchos otros lugares de Santiago y de Chile. Ahora, Johnny, con respecto a algunas actividades que son gratuitas, abiertas a público, otras hay que retirar la entrada previamente, por ejemplo, aquí en el Centro Cultural, en el Teatro del Centro Cultural. ¿Cómo nos informamos más detalladamente de la cartelera en sí? ¿En qué lugar? Mira, hay... Bueno, todas las actividades del Festival de Teatro son gratuitas, son absolutamente gratuitas, solo que son de libre acceso las que están en el Parque La Castrina y las que se realicen en el Teatro Municipal. Queremos que la gente nos visite, que venga al Centro Cultural, que venga a nuestra oficina, que aproveche de conocerlo y a retirar sus invitaciones para cada una de las obras. Correcto. Pero hay una página web donde yo puedo encontrar toda la cartelera, ¿cierto? Está www.culturasanjoaquin.cl, que es la página de la corporación, en donde está la programación completa del verano, incluido el cine que es en febrero, que vamos a inaugurar la pantalla gigante en nuestro teatro. Entonces ahí van a encontrar toda la información y además de los talleres y todo lo que estamos realizando, 20 talleres también durante enero, vamos a realizar 20 talleres de las distintas líneas artísticas, así que invitar a toda la gente que se acerque a la corporación. Queremos que nos visiten, queremos que conozcan el espacio, se van a maravillar porque en realidad es un hermoso espacio que está al servicio de la cultura en la comuna. Bueno, te queremos agradecer, Johnny, una vez más la gentileza y poder conversar de cultura, de las actividades que están realizando ustedes aquí en este Centro Cultural Maravilloso. Muchas gracias. Que les vaya bien y, bueno, aprovechar de darle un feliz año a toda la gente de la comuna y vengan a ver el teatro, vengan a conocer las instalaciones de este Centro Cultural, que es realmente un regalo y una bendición para nuestra comuna. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, invitarlos a seguir, por supuesto, informándose a través de San Joaquín Televisión, www.sanjoaquín.tv, como siempre con las principales informaciones dedicadas a su comuna. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!